muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de Astronite que es un juego que tenía muchas ganas de probar realmente es un juego en un bit y tipo metroidvania del espacio me recuerda un poquito al principio todo esto que veo ahora a gato roboto no sé si tendrá mucha similitud o no pero por lo que he visto tiene zonas jodidas de esas que te sacan de tus casillas así que nada vamos a volver a desquiciarnos un poco después de haber jugado algunos juegos un poco más de relax vale y a ver qué pasa con este Astronite vamos allá venga vamos allá vale pues bueno principio nueva partida no sé si hay algún ajuste cuyo es importante tiempo de juego no 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 estoy bien esté bien pues venga nueva partida no tengo nada no sé realmente no sé muy bien de qué va bueno de hecho no tengo ni idea de la historia solo he visto pequeños trocitos de gente que conozco de twitter y que he visto algunos trocitos se está aproximando vale vale a ver qué pasa aquí aquí mando central puede proceder con la misión 2205 compruebe el equipo y aterrice en una zona segura neplea como ya sabe fue nuestro hogar hace mucho tiempo en el año 7002 de la nueva era descubrimos el centro nuestro planeta nuestros científicos lo estudiaron durante mucho tiempo nadie conocía su prudencia y todos nuestros estudios no consiguen describir nada va muy rápido el desconocido hay un ente vale poco a poco el desconocido fue haciéndose más grande y fuerte tenía ciertos poderes telepáticos sobre nosotros su poder creció tanto que al final perdimos el control escapó y durante meses creó todo un ejército de bestias bajo su influencia que acabaron por arrebatarnos el planeta vale o sea que un ente ahí se hizo fuerte en su planeta y los desterro vale y vale están intentando volver hacia a recuperar el planeta y están mandando a estos exploradores como el que tenemos aquí no como nosotros algo ha chocado contra la nave vaya nave 24 10 perdiendo el control algo ha impactado en la nave procedo de aterrizaje de emergencia bien los controles no responden parece que he perdido la comunicación con el mando central vale se está yendo se fue a la verga bien pues hemos aterrizado a nuestro planeta de origen pero la nave en la que íbamos se ha jodido así por romperlo bien perfecto vale pues aquí tenemos un poquito la barra no sé qué es todo lo que hay ahí algo del traje parece que tenemos nos pueden dar hasta tres veces de momento ahí hay algo no pero ahí tenemos un dash y todo mirad ah vale es el nivel al que está supongo armadura dash y el arma no que ponía ah vale estamos en el tutorial pero ya me ha avanzado un poco salta y me matemos a dar para usar el jet pack anda que bueno y esto qué guapo vale pues será el jet pack no armadura bueno de momento si muy como os decía muy gato roboto a ver si hay algo aquí vale tiene como como ah vale tiene un tiempo de recarga vale bien y ahora disparamos no me darán nada no las rocas no esconden nada podemos disparar hacia arriba supongo no te da nada las rocas de momento vale es como que el arma ahora mismo no hace mucho daño podemos darle 10.000 veces vale aquí hay unos oráculos o algo bien vale hemos activado la puerta esta con esas luces no sé si tenían un tiempo para encenderlas todas a la vez o no hacía falta ruinas antiguas no sé si hay el mapa o algo si si vais ahí tiene un mapa que bueno por el otro lado por el izquierdo no podíamos ir ya lo hemos visto entiendo que más adelante sí que podremos vale espero que no sea súper complicado el mapa de del juego uy aquí huele a huefe o algo se veía se olía mucho eso me pregunto cuánto tiempo tardan en mandar a alguien tardarían en mandar a alguien ya veo déjame mirarte has de saber que no será fácil tal vez no estés listo pero sólo hay una manera de saberlo quién eres alguien como tú con un objetivo y no pararé hasta conseguirlo esto es sólo el principio pero tu camino termina aquí uy hostia me lo han quitado todo ¿qué ha pasado? mis cosas han desaparecido tengo que encontrarlas si quiero cumplir la misión vale conoce al desconocido por primera vez o sea el tío ese ya es el desconocido no tengo nada ahora tío no tengo dash no tengo nada punto de guardado bien claro pero no tengo nada ahora ya me siento súper inútil qué fuerte ¿no? te dan te ponen la miel en los labios oh eso dispara ¿eh? ahora tenemos dos caminos y no tengo mapa por aquí se podría ir hostia ah no puedo ir por aquí le he cagado claro claro le he cagado eso ahí algo necesito y no puedo ir bueno pues la primera muerte ya del juego creo que voy a morir muchas veces en este juego también lo digo vale aquí voy a ir con los pinchos vale era esta la zona ¿no? voy a esperar que me dispare una vez intentar oh que hostia me ha dado uy bo mi arma vale bueno al menos está ahí ahí está tengo que ir a por ella imagino que ah madre no iba a ser tan fácil claro se la han llevado devolvedmela rufianes hostia no hay punto de guardado tendría que esquivar a estos pavos ay wow que mal uff y me dejan ahí claro donde estaba antes pues tengo que ir con cuidado con esto bien ahora ya no me ha dado perfecto vamos a ver si consigo que no me maten a la que te detec te ven te hacen te van a por ti ay bien lo he esquivado oh mierda no me lo esperaba yo vale se puede ir por los dos sitios para poder ir ahí tendré que por la parte esta de arriba a ver que hay aquí nada que puerta más rara parece que no se abre tal vez si sigo explorando encontraré la manera de abrirla claro parece como un joystick no lo que hay ahí a ver deberíamos ir por aquí no pasa que me voy a dar con los pinchos tío claro no puedo ir porque si salto ahí me haré con los pinchos voy a probar abajo a ver venga gracias hostia bien vale hay como dos caminos vale ya si hombre está claro que no podré ya 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 lo veo ya bueno parece todo indicar que hemos de ir aquí abajo a la derecha ¿no? tíralos ¡histo mío! cobarde o sea pero no hay más puntos de guardado aparte ese que he visto yo llanuras del emuo me da a mí que el agua esa me va a matar además que no puedo ir ahora bueno estamos viendo zonas que más adelante se tendrán que hacer otra vez ese pozo tiene mala pinta ¿verdad? sí ahí hay un humo que no podría pasar hay que tirarse bueno eso recuerda un poquito a Hollow Knight ¿no? en la zona del pozo no sé si voy a guardar no sé si el agua esta puedo tocarla a ver voy a mirarlo ah no no me hace nada bueno lo he guardado pero es que no hay nada aquí qué raro pensaba que habría algo ¿no? pues no tengo ni idea a ver a lo mejor sí que hay qué camino ah vale sí que había hostia bien arma obtenida ahora puedes eliminar enemigos y destruir ciertos objetos vale genial vale toca pelea yo soy Kron y debo destruir al intruso pero qué demonios ¿quién eres? sí ya ya lo hemos entendido solo sabes repetir lo mismo ¿no? mi arma no está 100% funcional voy a destruirte bueno algo le quitamos dale con cuidado me ha pillado ahí creo que es mejor ponerse un poco cerca oigo tú vale ¿dónde ha ido? vale te dice dónde caerá ¿no? holo hay una tienda ay alá qué cabrones ¿no? joder con el primer jefe yo creo que no le queda mucho de vida me cago en su padre tío oh qué rabia sí pero no lo entiendo tío qué dale vale no no tío que tienes que darle cada vez tío vale que rebota vale que va a venir mierda ya lo ha hecho vale hace dos puertos y uno rápido y uno alto oh qué rabia va va muerto 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 no madre mía casi me matan otra vez derrota a Kronk me gusta el hijo de venga va tengo que tener cuidado esto se está poniendo feo maldito seas como has podido retar a Kronk has tenido mucha suerte pero quién eres y se ríe fijo que habrá movida con este tío habrá una revelación increíble bueno una tienda eh viajero acércate por favor eh y tú quién eres eso digo yo quién coño es estoy en la mierda eh no sé dónde ha salido ha sido tú el que ha montado este jaleo ahí fuera he tenido que ocuparme de un pequeño asunto vale vale sí he conocido a Kronk sí que más parece de cosa que lo maté lo maté has salvado mi negocio desde que apareció no he vuelto a tener clientes aunque ahora que lo pienso ya hace muchos años que no entra nadie en mi tienda en fin da igual lo importante es que tú estás aquí mi primer cliente en muchos años dime qué vas a comprar si no tengo dinero no no he esperado encontrar una tienda en este planeta de todos modos tampoco tengo dinero quién necesita dinero en un sitio como este almas de los habitantes de este planeta vale vale o sea es con matando enemigos supongo ¿no? vale correcto al matar enemigos pero me falta que me lo dé vale así ganamos los dos pa 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 pues sí vamos a ayudarle ¿no? vale y si mueres los pierdes todo bueno típico bueno como cualquier metroidvania luego si no ahí se quedan y los puedes recuperar y me suena de algo dice qué cachondo vale ahora podrás almacenarlos perfecto no podemos comprar nada para poder salir de aquí deberás usar mi teletransportador deberás encontrarlos a medida que vayas encontrándolos podrás viajar entre ellos ahorrando mucho tiempo el mantenimiento de esos chismes es caro así que usarlo cuesta algo de que raro de spirit seguramente un explorador como tú ya habrá encontrado alguno ni uno vale pasaje secreto en la trastienda vale vale juega va no me empecéis con mucho texto tío de verdad como lo odio no hay nada ¿no? aquí para pillar vale vale punto de guardado ¿no? ah pues no ¿como un teléfono? pero pensaba que sería otro tipo de punto de guardado o algo bueno recuperamos la vida grutas abandonadas cuidado con el agua aquí tengo que tener cuidado no tengo el módulo acuático aún no aguantaré mucho tiempo si me sumerjo tenemos que ir rápido vale vale enciendo ok vale hay que ir con cuidado ¿eh? ¿qué es esto? hostia hay que encender ¿y por qué no? le ha dado ah que tiene una combinación ok ya la he entendido muerto vale la primera es esta vale hay que seguir un orden la primera es la de arriba luego la de la izquierda ah si lo pone además uno dos vale 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 algunos ya los pone los que son ya lo he visto vale viendo que hay algunos sí que hay el número podemos averiguar cuál es el tres creo bien mirad o sea vale el uno el dos ese no era el tres con lo cual es el de arriba este que tengo aquí es el tres y luego hay que darle al cuatro vale perfecto creo que lo tengo vale y perdón vamos a esperar vamos a esperar que baje el nivel ¿no? buena trampa ¿eh? ¿hasta dónde baja? oh wow cuidado no quiero morir aquí tío vale vale me han dado una vez pero bueno no lo he visto no lo he visto a ver si aquí arriba hay algo para guardar hostia que hay algo ¿eh? ¿qué hay? ¿son almas de esas? ah mira dónde estoy vale desbloqueado genial esto era la zona por la que había entrado antes bueno por aquí pues ya estoy fuera realmente pero bueno claro hay más caminos por ahí aunque antes de ahí podría guardar ¿sabes? es que estoy a una vida aquí está el puente aquí está este vale perfecto el pozo así podremos mirar cosillas antes lo guardo y así ya si me matan está guapo me está gustando ahora podemos seguir bueno espérate un momento estoy pensando ahora tengo trescientos y pico de esto de almas vamos a mirar al tío de la tienda ¿no? total hostia ah claro ah mira módulo mapa y es lo que puedo comprar ¿no? vale mejora del arma me gusta módulo de vida hola vale dos mil chaval que cabrones ¿no? si que vale ¿y aquí que hay? va bueno la voz está mal bueno realmente esto el mapa lo necesito vale bien este es importante ¿esto qué es? el nombre el nombre de los enemigos ¿no quieres que te diga? me da bastante igual descuento amigo vale uy perdón joder que quiero saltar quiero ver ¿qué es esto? mejora instancia y velocidad de recarga del dash wow no tengo el puto dash ahora vale vale y la putada y ahora tengo que volver por allí tío bueno aunque lo del agua entiendo que ya no me volverá a pasar ¿no? vale ¿qué es eso? joder la puta es esta ¿qué tengo que pasar otra vez esto? va mierda 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 vale vamos a otra vez tío es que no me no me no me no me no me entero venga otra vez vamos al maldito pozo pero esta vez ya voy para allí luego es que necesita vale mucho todo vale ahí hay un camino que no he hecho venga vamos que a ti me podría cargar estos cabrones vaya y aquí que había pero ahora no me lo puedo cargar estos hostia aquí sin dash imposible vale no sé si se pueden dejar marcadores no vale 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 vamos a subir un momento a igual bien ah vale vienen a vienen a mí bien bien perfecto vamos vamos a mirar que hay aquí hasta de momento no se abre vuelven a salir las cosas estas no parece supongo que solo si muero bien perfecto perfecto a ver que más hay por aquí yo voy yo voy pillando todo lo que pueda mejora 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 del arma cadencia y alcance mejoradas eso es buenísimo vale perfecto perfecto que hay aquí bien por aquí hay algo vale todavía no tampoco por aquí no se puede por ahí tampoco puedo volver vale hemos visto que de momento lo de aquí ya lo hemos mirado vale ahora aquí abajo por aquí hay algo todavía ahora claro pero que pasa que ahora ay dios con cuidado ay dios uff me la estoy jugando porque como me maten ahora uy 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 vale el punto de guarda está aquí bien 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 hemos resistido genial vamos a mirar si se puede por aquí que hay era donde aparecía el tío este y aquí no puedo subir ya vale vale es que me gusta ir inspeccionándolo todo bien a ver aquí abajo que había ah esto ahora se puede desbloquear yo creo bien 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 esto no lo habíamos visto ¿no? perfecto perfecto vale voy a pillar todo lo que pueda todo lo que pueda y más a ver dónde me lleva esto ¿no? a lo mejor por aquí está la otra parte del arma que me falta o algo mierda vamos a probarlo vamos a probarlo que putada esos bichos son una mierda si te tiran esto estos venga va ¿no? realmente me los cargo me los cargo de dos toques bien molaría que tenga algún tipo de alguna habilidad como el imán para pillar las monedas estas no pasa nada a ver si recuperar las que había perdido que deben estar por aquí cerca vale pueden estar muy lejos ya era aquí ¿no? vale genial uy vale ya la he pillado genial bien ahora sí he recuperado mis cosillas ¿eh? jaja has tardado pero al final ya estás aquí me toca a mí acabar contigo venga ¿y tú quién eres? ¿quién soy? soy tu peor pesadilla soy el final de tus días soy la muerte que te persigues hoy ¿qué? ah vale y tiene el dash devuélvemelo creo que si lo quieres tendrás que quitármelo mierda bueno pues tenemos que ir a por el dash ¿eh? no hay más remedio que ir a por el perfecto sí porque es súper importante tío a ver si me pillas espera dame mi mod hostia vale tenemos que usar la cuerda nosotros ¿no? ahí te quedas dice el desgraciado cuevas de tédalo puedo usar la cuerda ¿no? ¿no? qué raro ¿no? que no puedo usarla bueno pasa nada tío es un poco pacman esto ¿no? cuidado bien vale vamos a por estos dos ¿qué queda? bueno tres bien hostia ¿qué hay ahí? vale pone que por ahí hay algún enemigo o algo voy a mirar primero qué hay aquí arriba porque el dash en teoría está por este camino el dash ha ido por aquí vale es un punto guardado genial teléfono ¿qué quiere decir? ah esto es el teleport qué bueno tío qué grande vale 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 ahora ya puedo ir de un lado al otro genial ahora supongo que los enemigos se han vuelto a salir ¿no? claro mierda tío joder he hecho mal quiero tener más cosas aún vamos rápido bien 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 vamos a aquí a esperar a ver a ver dónde me lleva esto ¿no? venga que viene este oh 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 cuidado mierda me ha dado tío ¿por qué me ha dado? espérate hostia espérate tú ahora un punto de guardado o algo no hay nada aquí tío estoy muertísimo voy a morir y de ya ves de ahí no llego tampoco o sea que en el da esto se llega ahí mierda estoy jodido me raya que tampoco ya hola tío qué injusto qué arfea que ahora tengo que ir abajo tío ¡Gracias! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué burlada! ¡Vaya, ahí viene! ¡Uff! a la y fallo Venga, estos me dan mucho por el saco. Se han colgado. Hacen buena gente pero no. Vamos por aquí. Aquí están. Voy a pillar esto antes de que me maten. Vámonos. Vámonos de aquí. Bien, eso es lo que quería. Bien. Vuelan pero no son muy peligrosos tampoco. Sabía que pasaría. Es que lo sabía, tío. Qué asco me dan. Vámonos. 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 Pasando de ellos. Oh, por fin. No me los creo he llegado. Punto de guardado. Vámonos. Gracias. Yo supongo que el camino tiene que ser ahí. A ver qué hay aquí abajo. Es que hay mucho camino aquí, por todos lados. Voy primero arriba porque es donde estaba el tío ese. Y ya volveré luego. ¿Estos qué hacen? Qué bien. Ay, wow. Qué bien, ¿no? Y se quedan ahí, ¿sabes? Campeando. Buah. I am a herido. No. 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 Está estornudando, ¿no? El tío Venga Joder Fago los pinchos, ¿eh? Están ahí puestos Con muy mala hostia Me encanta el estornudo del tío No tiene sentido, tío, esto No tiene sentido Bueno, tampoco estoy muy lejos Venga, va Venga Vale Venga Hostia, ese salto tengo que cuidarlo, ¿eh? Porque si choco Uy, 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 uy Vale Buah, qué bollo Me han matado, tío Se me han liado aquí los pájaros de mierda estos Suerte que al menos se había pillado las vidas, ¿eh? Si no, ya supongo que las hubiera perdido del todo Hostia, qué rabia, tío Venga, hacerlo todo otra vez No, ya supongo que las hubiera perdido del tío Venga 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 Otra vez me he caído, tío No me lo creo, ¿eh? Bueno, al menos me ha servido para pillar las monedas Vale, aquí cuidado, ¿eh? Venga No puede ser verdad Que me vuelvan a matar, tío Venga 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 Ah, espérate. Debería llegar ahí primero. A ver qué hay ahí. Vale, vale, vale. Vale, ya he completado. He completado esto. Vamos a mirar primero qué hay ahí. Bien. Eh, ahí está. Al final la conseguiste llegar hasta aquí. No esperaba que lo consiguieras, pero bueno, no importa. Tendré que hacer el trabajo sucio yo mismo. En fin, bienvenido a mi humilde hogar. Te espero en la sala de control si es que te atreves a venir a por mí. Vale. Tocará ir a por él y acabar con esto. Totalmente, tío. Es que lo necesito realmente. A ver qué hay aquí abajo. Un momento, eh. Ya que estoy... Es el pavo ese, tío. Vale, vale. Sorpresa, pero qué demonios. Vale. El taladro de Balak. Venga. Y eres Balak, vale. Pues no sé quién eres. Parece un poco zote, ¿no? De Hollow Knight este. Yo a ver qué tengo que andar. Vale, vale, vale. 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 Bueno, y si me salgo, ¿qué? Hostia. Va, esto va a ser jodido. Cuidado, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. Ah, qué peta. Tira bombas, tira bombas. Hola, hola, hola. Buah. No, 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 no. Hombre, no me hagas esto, tío. No tiene sentido alguno. ¿Las puedo petar? También es verdad. Las puedo petar, ¿no? Supongo. Uf. Este también va a ser jodido, ¿eh? Supongo que se puede ir por los dos sitios, ¿no? Ah, no. Por aquí no puedo. Tengo que ir por abajo. Ya lo había hecho bien yo antes. Hostia, que bien media mirada. Especauen. Venga, que te calles. Venga, que te hagas. Venga, que te hagas. Venga. Vale Gua, gua, gua No, no, no peletan Es que increíble Ah, vale, pero... Ah, mierda, vale No te hacen daño al principio Vale, joder Si no tengo que esquivarlas tampoco Ahora lo he pillado, joder Vale Con quedarme en mi zona Ya lo tengo, eh, casi Ya está Es que pensaba que me daban Si me caían encima, pero no Módulo dash Bien Joder, que bien Pues nos lo hemos cargado Y ya tengo mi dash Oh, que bien Gracias Esto ya es otra cosa, eh Perfecto No es que vaya muy bien Muy fino Pero Menos da una piedra, ¿no? Ahora en teoría Así que desde aquí Podría ir aquí Genial Vale Aunque es la zona de donde he luchado, ¿no? Con él Bien Pues muy bien Pues lo vamos a dejar por aquí El primer episodio Ya hemos conseguido restablecer Al menos nuestra arma y nuestro dash Y ahora voy a ir a la tienda Fuera ya de cámaras Con el dinerito que tengo Y hacer alguna mejora Así que nada Nos vemos en el próximo episodio A ver Hacia dónde avanza nuestra aventura Con el gran Astronite Nos vemos Adiós